La pista sintética bajo techo del Estadio Nacional se convirtió en escenario de una feria vocacional y así de concurrida estuvo este jueves. Lo novedoso es que solo se brinda información de carreras acreditadas por el Sinaes. Pero, ¿qué ventajas tiene esto? Carreras que se han esforzado por ofrecer a la comunidad nacional programas debidamente estructurados, programas actualizados, espacios académicos enriquecidos para que los estudiantes puedan formarse adecuadamente. En la feria se esperan más de 4.500 colegiales entre hoy y mañana. Algunos vienen en bus desde las zonas más rurales del país, como Katherine, alumna del Liceo de Upala. ¿Qué te gustaría estudiar? Trabajo social. ¿Por qué? No sé, me gusta estar con la gente, escuchar lo que les sucede y poderles ayudar. ¿Cómo Katherine, esta otra estudiante también busca estudiar una carrera afín a las ciencias sociales? Me gustaría estudiar educación. ¿Por qué? Porque los niños son maravillosos, mis profesores me han enseñado mucho y de verdad es muy, muy bueno. Y ahora, sin importar que sea una carrera que de alguna manera esté saturada. Sí, sin importar eso, porque, bueno, también pensar en otras posibilidades, ¿verdad? Pero pienso que es muy importante estudiar lo que a uno le guste, lo que a uno le apasiona. Pero se promueven carreras que no estén tan saturadas. El MEP tiene un nuevo plan. En el ConeSup estamos haciendo un esfuerzo porque en la página que se está construyendo esté un enlace a ese observatorio. Pero yo le pido a la gente que entre a la página del Consejo Nacional de Rectores, que busque el Observatorio de las Profesiones, el Observatorio Laboral, y ahí tendrá información sobre las carreras donde hay más oportunidades laborales. Con simuladores como estos de parto y otro tipo de elementos, se busca atraer a los estudiantes. La feria es gratuita y cierra sus puertas a las 3.30 de la tarde. El Colegio de Orientadores brinda una guía a los colegiales que aún están indecisos.